Después de afrontar las devastadoras consecuencias del huracán Otis, el Hotel Emporio en Acapulco se prepara para su reapertura. Oscar Michaus, director general del Emporio, confirmó que el 15 de diciembre ya estarán brindando servicio. Nuestra carta de donde nos comprometimos a abrir es el 15 de diciembre ya. Y antes vamos a recibir ya un grupo, entonces estamos ya armando el rompecabezas. Vamos muy bien, vamos a aperturar creo que con 300 habitaciones de las 422 que tenemos. Vamos muy bien, jardines ya están completísimo, se gastó un buen, se trajeron árboles desde México de unas alturas de 15 metros y 8 metros, de 14 metros, para que no se sienta triste porque fue lo que mucho se perdió, las áreas verdes. ¿Cómo les fue con otros? Mal, como todos, mal, afortunadamente huéspedes y colaboradores todos bien, yo creo que un 50% de nuestras habitaciones se dañaron, áreas comunes como albercas, nuestros restaurantes, cristalería y plafones, pero afortunadamente pues son cosas que se recuperan rápido y ya vamos adelante con eso. La reapertura del Hotel Emporio en Acapulco Post Huracán representa un firme compromiso de la industria turística por mantenerse y ofrecer experiencias de calidad a sus visitantes. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.